Hola, bienvenidos a mi canal de Machine Learning Engineer. Hoy vamos a hacer una pequeña revisión de los últimos modelos multimodales que han sacado los diferentes fabricantes al mercado y vamos a hacer una prueba con cada uno de ellos haciendo un pequeño PRON y extrayendo datos de ellos y luego comparando los costes de los diferentes modelos. Os voy a dar también una serie de links para que podáis ver cuáles son las capacidades y que os ayude luego a elegir un poco cuál es el que mejor se adapta a vuestras necesidades. Vamos a ver tres modelos, uno de OpenAI, la última versión que han sacado que es el GPT-4O que es un modelo multimodal y que nos permite anexar imágenes en este caso solo nos permite anexar este tipo de documentos y generar un PRON con ello y que nos dé una respuesta. En este caso lo que vamos a probar es pasarle una imagen, es simplemente un bank statement lo he tenido que hacer todos en JPG porque el OpenAI es el único modelo que no acepta otros tipos de información. Como veréis, logo Antropic y Gemini permiten no solo imágenes, permiten también documentos PDF y archivos de audio y de vídeo, también lo permite por ejemplo Gemini y el caso de Cloud3 de Antropic también nos permite tanto documentos JPG, Word, algún otro tipo de documento de Office, especialmente presentaciones por ejemplo, esto es una cosa un poco más novedosa que tiene Antropic y también permite imágenes y vídeo. De momento GPT-4O está un poquito más limitado y como veréis también está un poco más limitado en la ventana de contexto que nos permite. La ventana de contexto del GPT-4O es 128.000 tokens, incluyendo obviamente en esto el contenido no estructurado como puedan ser las imágenes y en comparación con los otros modelos de la serie Antropic, de la serie Cloud3, que vienen por defecto con una ventana de 200.000 que se amplía hasta un millón de tokens, esto es bastante más potente, lo mismo que tiene en principio Gemini 1.5 Flash, que viene por defecto con una ventana de un millón de tokens y que la van a ampliar a dos millones de tokens. Esto es una barbaridad, como veis aquí, bueno aquí hacen unas 330.000 líneas de código, unas 70.000, bueno ahí hacen una serie de cálculos que bueno, dependerá supongo que de esto. En principio los tres modelos funcionan por lo menos con la prueba que yo he hecho, la he hecho con el API SDK de cada uno de ellos, también os pasaré esto con el notebook luego y vais a ver que bueno los modelos en el tema que se les ha pedido lo han hecho correctamente, que es usar una imagen y extraer datos de ellas, es hacer prácticamente OCR con ellos y extraer la información relevante, le pido, ahora lo veréis como lo hacemos. Y en eso se han comportado los tres idénticamente, o sea no cuestión, no tenemos problemas con eso, lo único, luego vais a ver un poco el tema de costes, también hay una serie de temas que a la hora de elegir el modelo tendríais que tener en cuenta como son las protecciones de seguridad y las restricciones que aplican los proveedores cuando estás haciendo este tipo de PRONS, pues porque hay todo el tema de privacidad y de no utilizar lenguaje ofensivo, todo este tipo de cosas que ya hemos visto también en vídeos anteriores. Pues aquí luego cada uno de estos proveedores hay que leerse bien el tema de los términos del contrato para poder, para que luego no te bloqueen, como se dice, la cuenta o alguna de estas cosas por un uso indebido que bueno, que es bastante fácil en algunos de los casos. Solo por entender de que estás a lo mejor usando, estás rompiendo las reglas del contrato que has firmado para acceder al API. Por eso, si estáis utilizando esto, pues para, por ejemplo, estar información de documentos médicos, alguna cosa de estas o alguna cosa que no deberíais, pues en algún momento podéis llegar a ser bloqueados y os suspendan la cuenta de forma indeterminada. Bueno, instalamos todas las librerías que necesitamos, os paso toda la documentación que podáis necesitar, hay mucha propaganda aquí, yo no trabajo para ninguno, pero vamos, los ponen todos como que son maravillosos, que de hecho son increíbles los modelos estos, pero vamos, GPT-4 está vendiendo mucho el tema de la velocidad con la que responde, que es prácticamente milisegundos, cuando tiene que analizar imágenes y todo esto, que bueno, pues para aplicaciones de las que el tiempo de respuesta es crítico, pues puede venir muy bien, pero en definitiva, cada uno está orientando un poco los nuevos modelos que están sacando a un tipo de problemas, yo veo que, en mi opinión, quizás el responder rápido está muy bien, pero creo yo que en definitiva hay lo más importante es que responda adecuadamente y lo segundo, la capacidad de que pueda absorber el modelo múltiples documentos, hay, bueno, pues al menos, por lo menos en lo que, en las cosas que yo estoy haciendo es lo que más me interesa. El responder rápido, está, está, obviamente es algo a tener en cuenta, pero vamos, si la ventana de contexto se te queda pequeña, pues para una respuesta, yo veo que eso es un pequeño, hay una limitación, ¿no? Luego aquí, como os dice GPT, tienen los, lo que sabéis todos vosotros, el tema de, de dónde corta la información, cada uno de ellos ha cortado en un, pero más o menos por las mismas fechas, ¿eh? Cloud3 fue liberado en febrero de este, enero de este año, y Gemini, esta versión la ha sacado hace tres días, o por lo menos yo he recibido los anuncios hace tres días, lo mismo que de GPT 4.0, pero como veis, lo único que han hecho ha sido mejorar la velocidad porque la, el, el cutoff es, es prácticamente de cuando sacaron el GPT 4.0 turbo. Bueno, vamos a hacer la, os voy a enseñar la prueba, instalamos las librerías que necesitamos para, 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 para trabajar con la, con la, interfaz de, con el cliente de Python, de cada uno de las APIs que tenemos para OpenAI, pues usamos la, la OpenAI, la librería, para Anthropic, Voyage AI, esto si queréis trabajar con Embeddings y Anthropic, que es la librería principal, y luego tenéis las de, eh, Google Cloud, las de Vertex AI, que es Vertex AI con el, para acceder al modelo Gemini. Bien, aquí, eh, si vais a utilizar, eh, o tenéis un API, eh, de Gemini, eh, de Gemini Studio, chequear, chequear, desde donde se os va a conectar, desde donde os estáis conectando, porque Gemini no proporciona, eh, respuestas en determinados países, sobre todo de la Unión Europea, no sé por qué, eh, pero bueno, en la, en la, en, en Inglaterra, por ejemplo, no funciona, entonces, pues bueno, eh, si te conectas desde, desde, desde un Collab Pro, no necesitáis que sea Collab Pro, porque aquí no vamos a utilizar GPU, eh, pues chequear desde donde os se os conecta, si vais a utilizar Gemini, si utilizáis Vertex, es otra cosa, pero si utilizáis Gemini, chequear con, bueno, podéis hacerlo con esto o con otras cosas, esto, una forma sencilla de chequear donde está, donde está el, el servidor, pues chequear donde estáis. Bueno, importamos las librerías, las credenciales para, para conectarnos a, a las diferentes APIs, cargamos, eh, por primero empezamos por Gemini, Gemini Pro, bueno, cargamos, para daros una idea, eh, lo que le he pasado, pues ha sido, pues ha sido, un Bank Statement, simple, y le he preguntado una serie de cosas. Entonces, bueno, nos creamos, nos conectamos al Vertex AI, esto es una, para generar la respuesta, eh, iterar por la, me voy a conectar al, al chat, con el modelo Flash, en la versión Preview, eh, le pedimos temperatura, bla, 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 bueno, estos son los detalles, tomamos la imagen, la convertimos a base 64, y construimos el objeto Part, para mandarlo a, a Vertex AI, le paso unas instrucciones. Bien, y aquí lo que también he hecho, pues para luego calcular el coste, pues, mirar el número de tokens que nos utiliza el modelo. Bueno, que esto es importante, esto es bastante importante. Eh, bueno, la respuesta es adecuada, el banco es Halifax, la fecha del statement es esta, y las, las cifras, money in, money out, y, y el balance. Están correctos todos, ahí, no hay duda, y bueno, vale. Ahora hacemos con el GPT4O, lo mismo, creamos el, eh, un cliente al chat, eh, Complexions, con el GPT4O, le pasamos el, el, como se dice, el mensaje sistema, el mensaje de usuario, y, bueno, este nos sobra, pero bueno, no va a influir en el, en el, en el coste. Eh, aquí tenemos, aquí tenemos lo que ha usado, 1.279 tokens, y la respuesta que también es correcta, déjame verificar, 7, 4, 7, 3, vale, correcto. Y ahora nos vamos al CloudT3, eh, a la versión más potente que tiene, que es la Opus, a ver si tenemos por aquí información del, un segundito, que os la voy a buscar. Efectivamente, aquí la tenemos, tenemos tres, tres modelos, vamos a tomar el más potente, si no, bueno, podéis tomar el, el más pequeño, y podéis hacer la misma prueba con, con vuestro lado. Bueno, entonces, tomamos el más potente, creamos también el mensaje, y se lo pasamos a, al esto. Y, en definitiva, también contesta, dejarme comprobar, 70, 70, tal, bien, exactamente, y, eh, también contesta correctamente. Input token, a no put tokens. Y ahora vamos a los costes, los costes del, del, del Antropic, lo veis aquí, tienes 15 dólares por millón de token, en input, eh, 75 dólares por millón de token, en el output. Total, 0,3, 0,03 dólares, esto, si no me equivoco, son 30 centavos, eh, corregirme si estoy equivocado, eh, 30 centavos por esta petita. Nos vamos a la parte de, esto, ah, de estos de OpenAI, perdonad que esta celda ya nos sobra, y entonces OpenAI, eh, tiene, vamos a ver donde tengo lo de OpenAI, pricing, el GPT 4.0 nos cuesta 5 dólares, más 15, por, eh, un millón de tokens. Esto, esto, no lo he, no lo he calculado, eh, para que, que sepáis también, que hay un coste adicional en la imagen. Pero no obstante, aquí tenemos, eh, el, solo el coste de, digamos, del texto, han sido un centavo coma cincuenta y ocho, cinco y quince. Y el coste de Gemini, que lo tenemos por aquí, si no me equivoco, esperar si no que os lo busco, aquí está Gemini. O sea, Gemini, de momento, eh, es free of charge, eh, o sea, que no nos costaría dinero, pero yo me he puesto en el peor escenario, que sería utilizar, eh, lo he hecho mal, en todo caso. Ahora lo corregiré, aunque esto no nos lo da el modelo. Pero bueno, he utilizado, eh, en total el peor de los, o sea, poniéndome en que el PRON fuera más largo de ciento veintiocho mil tokens, que no es el caso, y he hecho el cálculo con eso, con cero setenta. Y en total me da coma cero coma dos centavos. No obstante, este, este mensaje en concreto a mí no me ha costado nada. Porque yo tengo, en este caso, de momento, ¿dónde estás? Aquí. Estamos utilizando esta de aquí, free of charge. ¿De acuerdo? Y bueno, pues, eh, ya veis, eh, el tema de, de elegir el modelo, pues, eh, eh, tiene su, tiene su, no misterio, su complejidad, al final lo vais a tener que adaptar. El tema de la, de las SDK, son, bueno, es trabajar, trabajar en Python, al final, no es que, como se dice, nos va a dar lo mismo, eh, trabajar con uno que con otro. O sea, las tres funcionan correctamente. El, el único problema, pues, puede ser, como os digo, de, la, 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 la ventana de contexto, bajo mi punto de vista, y el coste, ¿no? Esto, claro, eh, esto es una sola petición, pero si tenéis que hacer una aplicación que use masivamente una de estas interfaces, pues, eh, el coste, el coste se empieza a disparar. Si veis aquí Gemini, nos está diciendo que podemos hacer 15 requests por minuto. O sea, bueno, y un millón de tokens por minuto. Y un total de 1500, o sea, esto es gratis. Lo cual, eh, vamos, si, si, para una aplicación pequeña, esto hasta podría ser suficiente. Y una aplicación más grande, que son 10 millones de tokens por minuto. Esto es una barbaridad. Y... 370 requests, o sea, 360 requests por minuto. O sea, que esto también es bastante. Y 100.000, 10.000 requests por el día. Bueno. Sacar vuestras propias conclusiones, eh, para mí, bueno, está claro, eh, apps, y, bueno, os podéis leer también otras, otras, los performance, en el tema de performance están bastante equiparables los tres. Eh, estos modelos yo creo que van a seguir progresando y al final darán unas, unas medidas que estarán, eh, muy similares los unos a los otros, eh, lo único que va a hacer un poco la diferencia, es, yo supongo que será al final, es el coste. Y a lo mejor hasta la velocidad, como por lo que está apuntando el, 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 el OpenAI. Muy bien, eso es todo, espero que os haya gustado. Ahora subiré el notebook para que podáis hacer vuestras pruebas con, con vuestras APIs y con vuestros documentos, si queréis. Y si no, pues, eh, podéis echar un vistazo a la documentación, eh, si os interesa saber cómo están hechos y qué es lo que ofrecen, y cuáles que dicen que tienen uno mejor que otros, bueno, ahí tenéis la información, sacar vuestras propias conclusiones, y como os digo, gracias, eh, espero que os haya gustado, gracias por ver el vídeo hasta aquí, hasta el final, y como siempre os digo, suscribiros al canal si no lo estáis ya, compartir con vuestros amigos y, y compañeros, si pensáis que puede ser también de, de utilidad para ellos, y darle un like para ayudarme a promocionar el canal. Venga, un saludo, hasta pronto.